La Argentina es una república porque los representantes son elegidos por el pueblo, a través del sufragio universal, porque adopta una constitución nacional y porque está compuesta por tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder legislativo está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Tiene la función de crear las leyes y hacer un seguimiento de las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Tiene como organismos dependientes la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Las leyes que crea el Poder Legislativo son ejecutadas por el Poder Ejecutivo, que está formado por el Presidente de la Nación y todos los ministerios a su cargo. El Presidente es el Jefe Supremo de la Nación, Jefe de Gobierno y responsable político de la Administración General del País. Por último, el Poder Judicial, compuesto por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores, tanto a nivel federal como provincial, es quien controla la legalidad de las acciones del Presidente y de la sociedad civil.